La ciudad de Taftanaz en Siria es un lugar fantasma, sin embargo hay una instalación que funciona a pleno rendimiento. Es el aeropuerto, usado por el ejército de Bashar al-Assad para bombardear posiciones rebeldes. Este sábado ha sido el día elegido por los opositores para capturar el aeródromo o, como ellos dicen, liberarlo. Se han producido combates cerca de las instalaciones entre ambos bandos. En la provincia de Idlib, los rebeldes han tomado por unas horas la base aérea de Duila, pero han tenido que retirarse por los bombardeos de los aviones del régimen. Mientras en la batalla por Damasco, la oposición ha tomado el control de una ciudad apenas a 13 kilómetros de la capital. El balance de muertos del viernes fue de 181, 61 de ellos civiles.